Bueno, ahora estamos en etapa de organización previa, finalizando algunas audiencias que tienen que ver con definir cuál va a ser el grupo de posibles jurados que va a asistir a la audiencia de selección de jurados. El juicio está programado para hacerse el día 14, empieza el juicio de jurado 14 de noviembre, se va a hacer en el salón del gremio de judiciales, que es un salón amplio, teniendo en cuenta que hay dos imputados y doble defensa, el día 14 de noviembre, como te decía, empieza el juicio y el 13 de noviembre se hace la audiencia de selección de jurados. Hasta ahora, bueno, esta semana estuvimos haciendo la audiencia del sorteo que se hace interna acá en el Poder Judicial, con las partes donde se sortea el padrón general, sorteamos un número de 120. Luego de esa depuración quedó un número de 70 para poder citar, así que teniendo en cuenta, digamos, que inclusive dentro de esos 70 también hay un grupo de personas que no estarían en condiciones de poder ser jurado. El día viernes de la semana que viene vamos a hacer un nuevo sorteo como para poder convocar a 100 personas y asegurarnos una asistencia más o menos del 60%, que es lo que calculamos. El número son 16, son 12 titulares y 4 suplentes, como se viene haciendo en el resto de la provincia, ese número ha dado un buen resultado. Entre el EU nosotros enviamos toda la información al Tribunal Electoral, pero a la fecha todavía no hemos tenido una depuración. Tené en cuenta que ya hace un año que está el padrón en uso. Pedimos al Tribunal Electoral, todos los directores de oficina judicial, que prorroguen la vigencia de este padrón, porque si no, el mes que viene ya tendrían que estar haciendo un nuevo sorteo en lotería y en realidad no se ha agotado el padrón como para hacer todo este proceso de nuevo. Y aparte porque implica muchísimo trabajo por parte de los integrantes de las oficinas judiciales salir a la calle a notificar un padrón como nos pasó en el caso de Trelew de 1.800 personas. Es mucho.